¿Por qué España es hoy uno de los países del mundo con mayor incidencia de coronavirus, más muertos por coronavirus en relación a su población? La situación es verdad que va cambiando, que hay que contextualizar también la pandemia. Fuimos efectivamente uno de los primeros países golpeados de manera muy dura, muy contundente. Creo que la sociedad española y el conjunto de instituciones plantamos cara también de manera firme al COVID-19 y creo que la razón está en que España, que es un país que tiene una de las principales fortalezas en el sector turístico, un turismo además que es un turismo muy vinculado en determinadas urbes como es Madrid o Barcelona al turismo de negocios, pues evidentemente somos un hub internacional, recibimos 83 millones de turistas al año y esa fortaleza, que ojalá recuperemos pronto, se convirtió en una de nuestras principales vulnerabilidades. ¿Cree que estas cifras españolas son consecuencia del retraso del gobierno en tomar medidas como le critica la oposición? Se habla mucho de eso y ese debate además no es solamente un debate en España, sino es un debate en todos los gobiernos del mundo. Creo que con los datos de hoy es evidente que todos los gobiernos, no solamente del mundo, Europa, sino también los gobiernos autonómicos, pues evidentemente tendríamos que haber actuado antes. Pero en todo caso con los datos que teníamos entonces, en el mes de marzo, actuamos con prontitud antes, incluso en comparación con otros países europeos en términos de contagios y en términos también de fallecidos. ¿Cuándo fue consciente de que la pandemia nos iba a azotar con esta intensidad? ¿Cuándo fue consciente de que la ola que venía era tan grande? Bueno, muy probablemente, pensándolo, ahora que me pregunta usted, pues efectivamente el día que decidí y que anuncié la aprobación del estado de alarma, un instrumento que se ha demostrado eficaz. Yo creo que ahora mismo, además que estamos viendo cuál es la respuesta que están dando las comunidades autónomas, que nosotros también hemos dado, es evidente que hay, uno, para la respuesta del COVID, lo que es la capacidad de testeo, trazabilidad y aislamiento, esa es una de las medidas. En segundo lugar, si no funciona, pues la medida del confinamiento. Y yo creo que en ese sentido las capacidades tanto de testeo como de trazabilidad y aislamiento que ha desarrollado España durante estos últimos meses, estas últimas semanas, es muy intensa. Para que se haga una idea, estamos por encima de los 3.600.000 test ya realizados por PCR en nuestro país. Estamos haciendo una media de 200.000 PCR a la semana. Y, por tanto, somos de los países de Europa claramente a la cabeza en el testeo. Y, en segundo lugar, las capacidades también de detección precoz que ahora mismo tienen las comunidades autónomas, pues hace que podamos tener una anticipación que no tuvimos en el mes de marzo, porque desconocíamos al virus y también desconocíamos el comportamiento del mismo. Y, en segundo lugar, las capacidades también de detección precoz que ahora mismo tienen las comunidades autónomas.